Diferente, recordamos que esta es la segunda generación y nuestra segunda generación de músicos de candente pues tocan en inglés también, así es que le van a interpretar algo para que usted lo goce son mis sobrinos, mi hija Gemma Nereida, que están esa noche también por su primera vez aquí en el centro de la ciudad de Huelta Disfrútenlo entonces, empezaremos mañana temprano, 12 de la mañana aquí en la placita el desfile tradicional y posteriormente a las 12 inicia todo en el Lichon Park hasta las 6 de la tarde, no va a ser toda la noche pero por favor llegue temprano para que pueda disfrutar de toda la programación de artistas invitados a la fiesta mexicana 2021 ¡Vamos con esto! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bravo! Estamos aplausos aquí en la placita de Woodward Fiesta Mexicana 2021 para Fernando Cruz Jr. en esta. en esta. en esta. en esta. en esta. en esta. Para Fernando Cruz Jr. ¿Dónde estamos o farás Fernando Cruz Jr.? No escucho buen grito Clasita de Whitburn Muy orgullosa de mi sobrino Muchas horas de práctica De Fernando Cruz Jr Los aplausos Los aplausos No escucho los aplausos para él Muchas gracias por esos aplausos Los teclados Segunda voz Director de algún comandante Échale carmenito No escucho los aplausos No escucho los aplausos Acábatelo 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 No escucho los aplausos No escucho los aplausos No escucho los aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias.